En los años 70 la empresa Nissan marchaba viento en popa. Su modelo 240Z era el deportivo más vendido del mundo. El público acudía en masa a comprar sus vehículos. En 1975 era la marca de coches más importada de Estados Unidos y de todo el mundo. Pero en los años 90 las tornas habían cambiado. Sus modelos resultaban rancios y su estrella se había apagado. Nissan tenía que renovarse o morir. Grandes coches. Nissan Z. El Nissan Z es la prueba de lo mucho que puede hacer un producto por una empresa. Se lanzó en los años 70 y causó una gran sensación. Hizo palpitar muchos corazones. Pero tuvo una muerte lenta y desapareció en los años 90. Su renacimiento simbolizó la vuelta al ruedo de Nissan. Para entender esta montaña rusa corporativa hemos de remontarnos a sus comienzos. La empresa automovilística Nissan empezó a fabricar el pequeño coche de pasajeros Datsun en abril de 1935. Era un modelo que demostraba al mundo que Japón constituía una nación moderna industrializada. Los preparativos de la guerra desviaron la atención de la empresa hacia los camiones militares. Después de la guerra, el país trató de rehacerse y recuperar el pulso económico. La fábrica de Nissan permaneció confiscada por las fuerzas de ocupación durante casi 10 años. Muchos de sus concesionarios la abandonaron y se pasaron a Toyota. El antiguo régimen ya no funcionaba. Nissan tendría que apartarse de la tradición. La producción de camiones se reanudó en 1945 y la de coches de pasajeros en 1947. Pero la empresa estaba sumida en un conflicto permanente entre los directivos y los empleados. Para encontrar la estabilidad tendría que modificar su estilo de gestión empresarial. Los ejecutivos de Nissan recurrieron a un estadounidense, Edward Dimmons, que había desarrollado durante la guerra métodos estadísticos de control de procedimientos para crear sistemas de fabricación de alta calidad a bajo coste. Aunque parezca mentira, los fabricantes de coches estadounidenses ignoraron los métodos de Dimmons. Pero Nissan los adoptó e inició el camino hacia la recuperación. Le ayudaron a ocupar un lugar relevante en la rápida transformación del país. Había empezado el milagro japonés. Yutaka Katayama fue una de las pocas personas que se atrevió a lanzar a Nissan a la escena internacional. Sentía pasión por los coches y las carreras. En 1958, Katayama convenció a la empresa para participar con dos Datsun en el Rally de Australia, una de las carreras más agotadoras del mundo. Los coches obtuvieron la victoria en su categoría gracias a la resistente ingeniería Nissan. En Nissan, la ingeniería siempre ha sido más importante que el aspecto comercial. Por eso, en el pasado, las ventas han sido un poco flojas. Pero, incluso en las peores etapas, la empresa supo mantener su posición dominante en materia de ingeniería. El mundo reconoció las hazañas de Nissan y otorgó a Dimin el premio a la excelencia en ingeniería. Nissan lo interpretó como una señal de que ya estaba lista para exportar sus coches. Constituía una decisión costosa y arriesgada, pero era la única forma de crecer. Percibió que existía una demanda de coches pequeños y económicos. Ese tipo de coches eran poco habituales en Estados Unidos. Los coches grandes dominaban las carreteras, pero había gente que compraba Volkswagen y otros automóviles europeos. Para aprender a vender coches en Norteamérica, había que contar con alguien que conociese bien el mundo occidental. Katayama recibió el encargo de introducir a Nissan en la escena internacional. Había hecho la carrera en Estados Unidos y tenía sensibilidad para detectar lo que quería la gente. Observó que los Volkswagen tenían un cierto encanto, que los Mercedes ofrecían lujo, que los Jaguars resultaban atractivos, que los Porches eran apasionantes y que los Nissan parecían sosos. Todo el mundo sabía que se enfrentaba a una tarea difícil. Decidió vender los coches bajo la marca Datsun para que la reputación de Nissan no sufriese si el experimento de marketing global fracasaba. En otras partes del mundo, el tamaño diminuto de los Nissan no era una desventaja. En Europa, un Nissan podía confundirse fácilmente con un Renault, un Fiat o un Morris. Con el alza del precio de la gasolina, la bajada de los salarios, las carreteras estrechas y la falta de garajes en las casas, los coches pequeños resultaban muy prácticos. Aunque los Nissan no desentonaban en absoluto en Europa, Katayama sabía que para poder venderlos en Estados Unidos tenía que cambiar de estrategia. Ofreció formación a sus ingenieros para que aprendiesen a diseñar y fabricar coches que cautivasen al consumidor norteamericano y situasen a Datsun en el mapa. Fue un proceso de aprendizaje muy lento. Los coches disponían de una tecnología cada vez más avanzada, pero seguían resultando aburridos. Con una llamativa excepción, el Fair Lady 1500. Inspirándose en el MG, Nissan creó una serie de modelos deportivos utilizando el chasis del sedán. Los deportivos 1600 y 2000 resultaban más fiables que el MG y el Triumph, pero no eran los coches revolucionarios que necesitaba Nissan. Katayama no se rindió. Seguía pensando que necesitaba un modelo deportivo atractivo para destacar entre la competencia. Algo que pudiese rivalizar con los Corvette, los Jaguar y los Porsche. No estaba solo. Algunos de sus ingenieros y diseñadores compartían su pasión por los automóviles deportivos. La empresa contactó con Albert Gertz, un diseñador de coches deportivos alemán, para que les ayudase a diseñar un prototipo. Era famoso por haber concebido los BMW 503 y 507 de 1957, dos deportivos que se consideraban verdaderos clásicos. Muchos creen que el trabajo que efectuó para Nissan inspiró los primeros diseños del que se convertiría en el legendario 240Z. Katayama había sido ascendido a presidente de la filial de Nissan en Estados Unidos y no dejaba de insistir en la central japonesa para sacar adelante su proyecto preferido. Su perseverancia dio como fruto la formación de un nuevo equipo de diseño para desarrollar un deportivo para el mercado estadounidense. El plan recibió el nombre en clave de Diseño Nissan, proyecto Z, porque ya se habían utilizado las demás letras. Gertz había enseñado a los ingenieros japoneses a reproducir los planos en maquetas de arcilla. Ello les permitió realizar prototipos en tres dimensiones y observarlos desde todos los ángulos. Modelando con las manos podían palpar las curvas que querían que tuviese el coche. Una vez que acabaron la maqueta, empezaron a fabricar prototipos. Katayama quería que el coche tuviese un aspecto moderno y estilizado. Pidió que lo probasen en un túnel de viento y lo refinaran como si se tratase de un coche de carreras. Se mostró satisfecho con la forma, pero exigió que se efectuasen más pruebas. Antes de fabricar el coche en serie, tuvo que superar una serie exhaustiva de pruebas contra posibles accidentes. La seguridad era una preocupación cada vez más importante en Estados Unidos. Los prototipos se fabricaron, se desmontaron, se probaron y se refinaron hasta que el equipo tuvo la certeza de que estaban listos para triunfar en el mundo. En 1969 llegó por fin el momento de enseñar al público los resultados de su trabajo. La empresa presentó el Fair Lady Z en el salón del automóvil de Tokio. Concentró toda la atención de los medios y acaparó el protagonismo de la feria. Katayama estaba seguro de que su coche conquistaría el mundo. En octubre de 1969 ya estaba listo para lanzarse en Estados Unidos. El coche tenía el aspecto de un triunfador, pero Katayama sabía que su nombre, Fair Lady Z, correspondía a un perdedor. Lo rebautizó como 240 Z. El atractivo modelo captó la atención de los jóvenes de toda Norteamérica. Acudían en masa los concesionarios para echar un vistazo al nuevo y apasionante deportivo. Además de causar conmoción en el extranjero, el 240 Z también triunfó en Japón. Fue todo un éxito. Pronto se hizo patente que estaba en perfecta sintonía con el espíritu de los tiempos que corrían. Tenía estilo, ofrecía rendimiento y a un precio inferior a los 2.600 euros. Costaba menos que un Corvette. Destacaba en todas partes. La prensa automovilística reaccionó de forma inmediata ante el Z. Los editores se quitaban los coches de las manos en cuanto llegaban desde Japón y los retrataban en la portada de sus revistas. Los periodistas escribieron críticas muy halagadoras que no se parecían nada a la fría acogida que recibía la mayor parte de los coches japoneses. Pero para que lo aceptasen como coche deportivo de categoría mundial, Nissan tenía que demostrar que el Z podía ganar carreras. Participó en el Rally Safari de África del Este. Era una competición muy dura que demostró que el coche era algo más que otra cara bonita. El coche voló camino de Nairobi y pronto se hizo evidente que la victoria en el Rally Safari sería suya. Muchos supieron ver su potencial para la competición. Se formó un equipo que ganó numerosas carreras patrocinadas por el SCCA, el Club de Automóviles Deportivos de Estados Unidos. John Morton fue uno de sus principales pilotos. El equipo ganó el campeonato del SCCA de 1970 y 1971 en la categoría C. y Nissan premió sus victorias con un contrato para desarrollar una versión de alto rendimiento del coche. La publicidad derivada de las carreras y las alabanzas de los medios dispararon las ventas. En 1970, un año después de su comercialización, un Z de segunda mano se vendía más caro que cuando estaba nuevo. Los fabricantes de coches estadounidenses solían menospreciar los coches japoneses antes del éxito del Z. Y no supieron reaccionar a la invasión de coches pequeños europeos y japoneses. Los coches pequeños que se fabricaban en Detroit sobrevivían solo gracias a la fidelidad de clientes que solo compraban productos hechos en Estados Unidos. Y la situación estaba a punto de empeorar. Cuando la OPEP, la Organización de Países Exportadores de Petróleo, cerró el grifo en 1970 y empezaron a formarse colas en las gasolineras, los compradores recurrieron a los coches japoneses en busca de un menor consumo de combustible. El 240Z consumía menos de 12 litros de gasolina por cada 100 kilómetros y otros modelos de Datsun gastaban todavía menos. Y los compradores se encontraron con una agradable sorpresa. Los coches japoneses no solo consumían menos que sus rivales de Detroit, sino que también estaban mejor fabricados. No sufrían tantas averías y eran más fiables. Y sus concesionarios ofrecían mejor servicio al cliente. Aunque la mayoría de los norteamericanos permanecieron fieles a los coches hechos en Estados Unidos, las importaciones crecieron. Nissan y Katayama se subieron a la cresta de la ola. En 1973, las ventas totales del 240Z ya habían superado las 115.000 unidades. Los coches pequeños japoneses fueron un acto de rebelión contra los coches que conducían sus padres. Además, eran más divertidos de conducir. En 1974 se fabricó un motor más grande para el 240Z, de 2,6 litros, y se rebautizó como 260Z. El cumplimiento de la estricta normativa en materia de emisión de gases restó algo de potencia al nuevo modelo, que solo tenía 139 caballos. Pero los críticos lo recibieron con los brazos abiertos. La prensa y el público prestaron una buena acogida al nuevo Z. Alcanzó la plusmarca de ventas anuales con más de 63.000 unidades vendidas. Pero había quien no estaba satisfecho con la pérdida de potencia. Al año siguiente, Nissan lanzó un modelo más potente con un motor de 2,8 litros, al que por supuesto se llamó 280Z. Gracias a él, Datsun se convirtió en la marca de coche más importada en Estados Unidos en el año 1975. Era una gran hazaña que a su vez reflejaba la buena marcha de la empresa en casa. En 1974, Nissan tenía una cuota de mercado del 34% en Japón. Era una empresa a tener en cuenta. Pero aunque las cifras de ventas resultaban prometedoras, existían graves problemas de tipo organizativo que al final casi destruyeron la empresa. Katayama sabía que Nissan no podía dormirse en los laureles y quería sobrevivir en un mercado global cada vez más competitivo. Se enfrentaba constantemente a los ejecutivos de la central con propuestas de cambios. Su recompensa fue una invitación a la jubilación anticipada en 1977. Katayama pensaba que la empresa había perdido el rumbo. El tiempo acabaría dándole la razón. En la superficie parecía que las cosas marchaban bien. En 1979 se presentó un nuevo modelo de Z, el 280ZX. Era más grande y más lujoso que sus predecesores. El nuevo coche recibió alabanzas de los medios, que lo presentaron como un serio contrincante para el Corvette y el Porsche. Las ventas se dispararon hasta las 86.000 unidades. Además ganó el campeonato del SCCA por décimo año consecutivo. En 1981 se le introdujo otro cambio, un turboalimentador que le proporcionó todavía más victorias. Y en 1984 se lanzó un modelo de Z especial por el 50 aniversario de Nissan, el 300ZX. Uno de sus pilotos más famosos era el actor Paul Newman. Había empezado a competir con el Z en 1979 y era más que un simple aficionado. Era un competidor serio. Ganó la GT1 del SCCA en 1985 y 1986. Nissan estaba encantada porque representaba una gran publicidad para el nuevo Z. El 300ZX era más estilizado y tenía un motor más potente de 3 litros. La potencia del motor normal era de 160 caballos y la del turbo alcanzaba los 200. Fue el segundo modelo más vendido de Z, pero había quien opinaba que era demasiado lujoso. Los críticos eran una minoría y la empresa continuó mejorando el coche con más extras. En 1990 se refinó su diseño y se le confirió un aspecto más agresivo. Se le dotó con un nuevo motor de doble árbol de levas en cabeza de 3 litros, con una potencia de 222 caballos que se transformaban en 300 en la versión turbo. La revista Motor Trend le concedió al 300ZX el premio al coche importado del año y la revista Automóvil le otorgó el premio al diseño del año. La publicación Road & Track le nombró uno de los 10 mejores coches del mundo. Parecía que su leyenda iba a durar para siempre. Pero empezaron a surgir señales de que el alto rendimiento y el lujo de este deportivo lo estaban situando a un nivel de precios demasiado elevado. Su popularidad se había basado siempre en su bajo coste. Ahora alcanzaba un precio de 34.000 euros, más de 10 veces superior a su coste original. Las ventas cayeron en picado, de casi 40.000 unidades en 1990 a poco más de 4.000 en 1995. La suerte del Z reflejaba el estado de incertidumbre general de la empresa. Nissan había expandido la producción por todo el mundo a lo largo de los años 80 y había incurrido en grandes deudas. Pero sus coches ya no se vendían. Los ejecutivos de la central no supieron enfrentarse a los cambios y la empresa se sumió en el caos. Una de las víctimas fue el modelo Z. El último 300 salió de la fábrica en 1996 y la situación continuó empeorando. Necesitaba ayuda y aceptó una oferta de Renault de casi 4.000 millones de euros por una participación del 36,8% en la empresa. Renault envió a Carlos Gons, un brasileño hijo de emigrantes libaneses, a supervisar su inversión. Gons se había ganado el apodo de el destructor de costes durante su gestión como ejecutivo de Michelin y Renault. En teoría dependía del presidente de Nissan, pero en realidad había acudido a Japón a darle la vuelta a la empresa. No le asustaban los cambios. Su plan de retorno rápido a los beneficios, se basaba en la reducción de la deuda, el cierre de fábricas y los despidos de mano de obra. Creía que la llave del crecimiento a largo plazo era un nuevo modelo. Decía que no existía ningún problema que un buen producto no pudiese resolver. Estaba decidido a que la empresa volviese a fabricar los modelos novedosos e innovadores de su época de gloria de los años 60 y 70. Nissan era una empresa que había revolucionado la imagen que tenía el público de la ingeniería y la fabricación de automóviles. Estaba claro que tenía que resucitar el Z. Uno de nuestros objetivos ha sido añadir una dimensión emocional a nuestros productos. Sabíamos que debíamos mantener las fuerzas de nuestra ingeniería seriosa y la experiencia y añadir a eso una pasión visual y un emocionado. En el nuevo Z, queríamos crear un auténtico front-engine via wheel drive sports car. Goss contrató a Shiro Nakamura procedente de Isuzu y le puso a cargo del diseño. Desde el 240Z traíamos la rentabilidad, la práctica y la sensación de ganas. Desde los 300ZX traíamos el diseño contemporáneo y la proporción contemporánea. Jerry Hirsberg, antiguo presidente de diseño de Nissan, en Estados Unidos, recibió el nuevo Z con los brazos abiertos. No queríamos retro, pero queríamos una fusión de la DNA de los 240 y los 300ZX. Intentamos capturar la gracia feline de los 300ZX, junto con la tensión larga, sassy, corta, de la vuelta de la vuelta de los 240Z. También queríamos proyectar un sentido fuerte de la performance extraordinaria de la auto. Y tengo que decirles, es extraordinaria. Cuando se lanzó el deportivo Nissan 350Z en agosto de 2002, se hizo patente que se había producido un cambio. Enseguida se convirtió en el deportivo más vendido de Estados Unidos, con más de 40.000 unidades vendidas en el primer año. Era un coche con estilo, de 287 caballos de potencia, que esperaba haber sabido capturar el legado del Z en lo que respecta a diseño, rendimiento y economía. La prueba clave tuvo lugar cuando el padre del Datsun 240Z original, Yutaka Katayama, examinó el nuevo modelo. A la empresa volvía a interesarle su opinión. Antiguamente, era un coche para los jóvenes, pero ahora han crecido y se han hecho mayores. Y este modelo también está dirigido a esa gente de mediana edad o incluso mayor. Hasta yo puedo disfrutarlo. El coche superó la prueba de Katayama que representaba un indicador crítico para la empresa. Este deportivo de aspecto ágil ofrecía un mayor rendimiento y más extras que el original, pero conservaba su espíritu de sencillez en refinada. El Z no fue el único modelo que surgió de la máquina de cambios del Tandem Gons Nakamura. Su sencillo sedán, el último, recibió premios y alabanzas y disparó las ventas. Se convirtió en el modelo más vendido de Nissan. La empresa había recuperado el pulso y Gons se sintió preparado para atacar el último bastión de Detroit, la camioneta. Fabricó el Titán con motor V8, un enorme camión con una capacidad de arrastre máxima de 4.260 kilos. Nadie volvería a pensar que los vehículos japoneses eran diminutos. Y al aumentar el tamaño de sus coches, Nissan no se olvidó del estilo. Su esbelto Murano destacaba entre los demás todo terrenos de aspecto clónico. La empresa volvió a obtener beneficios. Gons había cumplido los cambios prometidos y mucho más, incluida una versión descapotable de su modelo más emblemático, el Z. Nissan había recuperado el rumbo. Pero Gons no estaba todavía satisfecho. Tenía territorios nuevos en mente, como China. Había eliminado la antigua imagen de la empresa y la había sustituido por otra moderna y vibrante. Y el Z jugó un papel fundamental en esta transformación. Creo que es muy difícil expresarlo con palabras. Hay que experimentarlo. Así que, pruébenlo. Nissan ha recorrido un largo viaje. Desde los sueños de su fundador hasta su evolución como gran multinacional, la empresa ha demostrado repetidamente que un solo hombre y un solo coche pueden marcar la diferencia. de la empresa. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.